Pan de la Palabra, misal diario para el Pueblo de Dios Enhorabuena saludamos a todos nuestros amables seguidores de este canal de UNI San Pablo. En este 2 de julio, la primera lectura del profeta Amós nos relata la historia del propio Amós, cómo sufre frente a los imperios y él definitivamente se manifiesta humilde, hijo de campesinos, un hombre más, pero que habla en nombre de Dios. Esta es la experiencia de este profeta que nos ilustra también hoy a nosotros cómo tendríamos que ser. No una autoridad porque tiene una delegación o porque alguien, sino porque realmente Dios habla a través de la persona. Y Dios habla delante de la persona y por la persona cuando se abre a Dios, cuando se deja inmanar por Dios, cuando entra en contacto con Dios y reiteradamente se llena de Dios como lo hacíamos. El Salmo nos invita a recitar esta respuesta. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Y nos describe la ley, nos describe los mandatos, nos describe la voluntad del buen Dios, nos describe todo lo que hace una persona que obedece los mandamientos, la voz de Dios. En medio de eso está el Evangelio de hoy de San Mateo que nos presenta a Jesús en el encuentro con un paralítico. Y cuando una persona se encuentra con Jesús, no sale lo mismo, siempre sale transformada. Aquí hay una doble transformación. Uno, interna. Ánimo. Tus pecados están perdonados. Y dos, el paralítico se levanta, toma su camilla y se va. Recupera la vida, recupera su potencial, recupera la posibilidad de seguir sirviendo, de seguir trabajando, de seguir viviendo mientras nos permita Dios sobre la tierra. Pero obviamente que aquí frente a una palabra tan grande como la de Jesús y una inestimable acción de Jesús, obviamente que ocurre la reacción de los maestros de la ley. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que este hombre, igual que nosotros, perdone pecados y recupere paralíticos? Esto no es posible. Pero el buen Jesús sigue adelante. Nada lo amilana, nada lo detiene. Como a todo hombre que trabaje en honor a la justicia, en honor a la ley de Dios, en honor a la convicción de Dios, sigue su camino sin ningún problema. Sigamos el camino en este deambular mientras Dios nos ponga sobre la tierra. Una bendición de Dios para todos nuestros seguidores. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librería San Pablo. Más información, sanpablo.com